Música Organización de Mototaxistas Exigieron la renuncia del secretario municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, Martín Rosado Chávez Luego de girar instrucciones a elementos de la policía municipal de ese lugar Para que desalojaran integrantes del sitio de mototaxis establecidos a un costado de la gasolinera de la población Enrique Zárate Medina, presidente de la organización de mototaxis Colonias Unidas de dicho municipio Recriminó la actitud del funcionario municipal Martín Rosado a quien le pidió que cumpla con su palabra depositada La destitución del secretario municipal por desconocer los acuerdos que tuvo con esta organización Los acuerdos son en el sentido de que se dio un espacio ahí junto a la gasolinera de Fogo Y hoy desconoce y manda a la policía municipal a desalojarnos como si se tratara de viles delincuentes Cuando lo único que nosotros estamos haciendo es generando trabajo, generando empleo para sostener a nuestras familias Los más de 20 conductores de mototaxis, quienes protestaron en la esquina de Mustamante y Guerrero Junto al Zócalo de la ciudad capital, a bordo de sus vehículos, se trasladaron a las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Para exponer su queja Mencionó que los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles Cuando los mototaxistas estaban en el sitio en donde el mismo secretario municipal les había autorizado utilizar como sitio Finalmente pidió la intervención de la Secretaría General de Gobierno y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Para que tomen medidas cautelares y se les protejan en sus derechos Aseguró que la organización tomará acuerdos respecto al permiso que dio Martín Rosado Junto al director de la Policía Municipal del que ahora se retractan Con imágenes de Marco Galán para Diario Televisión informó a Eusebio Pérez Santos ¡Suscríbete al canal!